El decreto que se publica hoy desde Palacio de Gobierno, declarando las cárceles en emergencia por 24 meses, otra pata coja del sistema de justicia de nuestro país, la declaratoria de emergencia de los penales, Lore, que en sí genera, por ejemplo, un compromiso de que el gobierno tiene que presentar un plan de respuesta en 45 días. Es decir, el gobierno se autoimpone esta declaratoria de emergencia para el sistema penitenciario, para el INPE. Define también que en 45 días tiene que haber un plan de acción para poder resolver el principal problema que tienen las cárceles en nuestro país. No hay espacio para un preso más. Eso es lo que dice el decreto cuando menciona un 136% de sobrepoblación, Lore. Vamos a ver el detalle de la norma publicada hoy porque la firma de la presidenta, el premier, el ministro de justicia, crisis en cárceles. Esto era de lo que no se estaba hablando en la emergencia de inseguridad. Bueno, se declara en emergencia el sistema nacional penitenciario por 24 meses. Se dispone de elaborar una estrategia de respuesta del Minjus en 45 días. Y la idea es que con esto también fluya dinero, recursos para ampliar cárceles y construir cárceles nuevas. La verdad, largamente esperado este decreto que declara en emergencia el sistema de cárceles. Para algunos, sin más espacio en las cárceles, nada de lo que hagas en la calle podrá resolver la delincuencia. Y claro, cuando hablas de ampliar cárceles o construir cárceles, hablas de por lo menos el mediano plazo. Nada puede salir en un año o dos. Digamos, se necesita más para llevar a fondo este decreto publicado. Pero ahí está. Bueno, me imagino que parte del estado de emergencia busca no hacer licitaciones, que eso también demora más, sino hacer convenios. No sabemos si gobierno o gobierno. Compras directas. Compras directas. Si algún gobierno, así como están haciendo otras obras con algunos gobiernos, hay alguna cooperación para las cárceles. Porque es indispensable, es natural. La población crece y naturalmente, así como crecen los buenos, crecen los malos. Entonces, también en esa misma línea debe ir creciendo la infraestructura carcelaria. Porque la realidad es que el hacinamiento es brutal. 136% dice el propio decreto. Y también se habla de 4 de cada 10 presos sin sentencia. Es decir, están siendo todavía procesados. Aquí le cae el guante al Poder Judicial, a las cortes, a los jueces, que muchas veces mandan a prisión a personas que todavía no tienen una sentencia definida. Y esa situación, te digo, toca a 4 de cada 10 reos en nuestro país. Solo el 50% de internos está en condiciones aceptables. Hay 69 cárceles en nuestro país y más de 98 mil presos. Pero declarar el sistema carcelario en emergencia es algo que puede abrir, por lo menos podría acelerar, el camino a construcción de nuevos penales o de ampliar los penales que ya tenemos. El caso de Chayapalca en Tacna es un proyecto pendiente. Ya se anunció la ampliación de ese penal para molestia de las autoridades locales que no ven con buenos ojos que lleguen más internos, pero en algún lugar del territorio nacional deben estar ubicados. En medio de esta crisis de seguridad, el gobierno lanza esta declaratoria de emergencia, pero es importante la fecha porque mañana vence otra emergencia. Ya sabemos que la receta de este gobierno ha sido declarar en emergencia a algunos distritos y mañana, 27 de noviembre, vencería el estado de emergencia que se dio por dos meses para 14 distritos de Lima y Callao. Esto por motivo de inseguridad ciudadana. Era el momento de la ola de crímenes, de las extorsiones en el transporte. Y la verdad es que cuando uno ve esta situación que va a enfrentar el gobierno, analizar si debe decretar otra vez la emergencia para 14 distritos de Lima y el Callao, la realidad termina siendo muy aclaradora. Hoy, en dos puntos distintos de la ciudad, dos ataques con explosivos le marcan la agenda y también sirven como una muestra, una fotografía del resultado de dos meses en emergencia. Dos meses en emergencia y hoy tienes dos atentados con explosivos. El primero en la Avenida México, en un paradero de colectivos en los exteriores de la empresa de bus Perú Bus. Dos sujetos llegan a bordo de una moto, lanzan una granada, dejan heridos a estos colectiveros. Se habla de una guerra ahí, no solo de extorsión, sino una pelea por la plaza, por la ubicación. Dejan...